HCH desaparecidos José Javier Ulloa Méndez Desapareció desde el 19 de octubre del 2017 Él es originario de Sierra Santa Cruz de Yohoa Si usted tiene información, llame al 9819-5199 Desde el 29 de diciembre se encuentra desaparecido José Germán Vázquez de 50 años de edad Él es de la comunidad de Chamelca, Nueva Arcadia, Copán Si usted tiene información, llame al 9857-0975 Martín Durón La última vez que lo vieron fue en Guayape o Lancho Si usted sabe de su paradero, llame al 8799-3286 Edgardo Jacet Doblado Desaparecido desde el pasado domingo 6 de octubre del 2019 Si usted sabe algo de él, llame al 8788-7227 Manuel De Jesús, de 75 años Desapareció desde el 1 de enero Sus familiares aseguran que salió de su casa y él no regresó Si usted sabe algo de él, llame al 9913-5005 Si usted tiene un familiar amigo vecino desaparecido, puede enviar la información vía WhatsApp al 9846-1836 Para HCH, Marcia Lanza